Hola que tal familia de Montete del Viaje, estamos en Puerto Colombia nuevamente porque hay cosas nuevas por mostrarles y tú sabes que nosotros estamos para eso, para tenerlos al día de todo lo nuevo que nos encuentra aquí cerca de Barranquilla. Lo nuevo que nos encontramos en la Plaza de Puerto son unas estatuas nuevas que hacen homenaje en el muelle de puerto con la cuestión de los inmigrantes, vamos a verlo para que ustedes mismos chequeen. Y también le quería decir que cuando lleguen si tienen vehículo bueno por la parte de nosotros nosotros tenemos es moto, ahí tenemos y la dejamos, ahí el muchacho le dejamos el parqueo de la moto, los cascos y ya puedes venir muy tranquilo, algo importante que tiene parqueo donde dejar el vehículo. Y bastante, tiene bastante banca, miren, aquí dice Puerto Colombia, aquí tiene su muelle, que esto fue la parte porque sabe que el puerto fue una parte muy importante para Colombia, que por eso es que hoy en día le están haciendo homenaje a los inmigrantes. Aquí en esta parte de la plaza, no hay que creer que solamente es de turismo para tu manejar bicicleta, caminar o qué. Esto también lo usan para eventos de Puerto Colombia cuando están en sus festivales, cuando están en sus carnavales, cuando la misma alcaldía hace sus propios conciertos. Aquí esa sería la tarima. Y aquí todo el mundo, todo el mundo de pie. También hay zonas de vida, pues nosotros nos compramos una michelada que nos costó 10 mil pesos y muy rica, vino con gomita, manguito y limoncito, muy bacana para que es elegante. Ya aquí empezamos a ver las estatuas nuevas que han traído aquí en Puerto, en la plaza de Puerto Colombia. Estas son las primeras. Una de las estatuas donde se muestra como si fueran unos inmigrantes en aquella época, bebiendo, tomando. Aquí nos vamos viendo que son de cultura muy diferente. Aquí nos encontramos también con un camarógrafo, mejor dicho, un fotógrafo. De esta parte de acá mucha gente viene frente a la plaza, como mismo está la playa, hacen fogatas, se encuentran, se parquean, pasan una noche bastante única si vienes con una pareja, un novio o una novia. También te cuento algo, que también se encuentra con bicirrutas para tu niño que tenga bicicleta, puede ser un buen plan. Y bueno mi gente, espero que les haya gustado el video. Ya tú sabes, no lo olvides, suscríbete al canal y hasta la próxima. ¡PATEL!